Damos la bienvenida a Pepe Moreno, presidente de Primisport. Gracias Pepe por todo lo que haces. Sin personas como tú, en Cartagena no sería tan grande como es. Gracias a personas como tú podemos decir que Cartagena es una ciudad inclusiva, que es una ciudad respetuosa, con aquellos que más nos necesitan. Pepe, muchas gracias. Pues este miércoles santo, el 5 de abril, tendremos el primer torneo inclusivo de fútbol junto con la AFCT. Gracias al impulso de Pepe, de Joaquín, de Perrico, de Luis, de toda la AFCT, pues eso, porque hacen grande el deporte cartagenero, el deporte base, el deporte en inclusión. Y el Ayuntamiento de Cartagena no tiene más que sumarse a ellos para apoyarles en todo lo que piden. Me gusta, que así es por parte también de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. José Miguel, muchas gracias por apoyarles, por estar siempre con ellos. Nada, voy a pasar la palabra a Pepe, que es el protagonista, es el que tiene que poner en valor el torneo, porque lo trabaja día a día. Y para nosotros, Pepe, te puedo repetir, eres todo un orgullo para la ciudad. Gracias Álvaro, me parece que te has pasado un poquito. Los que me conocen saben que no es así. Pero bueno, estamos aquí para celebrar los 20 años de nuestro club de deporte adaptado de nuestra ciudad de Cartagena, Premier Sport, que se fundó hace 20 años. Damos con esta colaboración, con esta ayuda de la AFCT, que se enteró del acontecimiento y quiso hacer un acto conmemorativo de ello. Gracias Joaquín y todos los que forman la AFCT. También Diego, que parte de ellos. Y una vez que teníamos eso, pues llamamos a las puertas, indudablemente, tanto a José Miguel, viejo conocido también de nuestro club, y también darle la gracia a la federación, porque creó una competición que se llama Superliga de Fútbol 8. Llevamos dos años, empezamos el año, el primer, bueno, llevamos tres, porque el primero no lo terminamos. Fue cuando la pandemia, pero que vamos, que gracias a la federación y también al hacer de Raúl, de Raúl Ríperes, ese campeonato se está cada año incrementando, tanto en participación como en organización y prácticamente en todos los valores que en ellos se practican. Y, bueno, pues también José Miguel vio bien abrir, colaborar con nosotros y el ayuntamiento, pues siempre lo hemos tenido y siempre lo tenemos. Nosotros iniciamos esto de hace 20 años y se llama Primi Sport, porque casi todos los deportistas en aquella época estaban en el Centro de Educación Especial Primitiva López. Había un hueco a los 14, 15, 16 años, donde la persona con discapacidad, pues, se tiene que descolgar, normalmente de los vecinos de la calle, de los hermanos, de los primos, de los familiares, se tiene que descolgar y se aísla en casa. Nosotros salimos, creamos esto, nos afiliamos a nuestra federación correspondiente, es un club polideportivo, hacemos nueve deportes, tenemos, gracias a la colaboración del ayuntamiento, tenemos nueve escuelas deportivas semanales, nuestros deportistas, como tienen una falta de necesidades en algunas de sus movimientos o de su desenvolverse psicomotrizmente, pues, practican dos o tres deportes, con lo cual, pues, tenemos todas las tardes ocupadas, tienen su actividad como cualquier ciudadano más, y desde el club simplemente nos encargamos de llevarlos, de potenciarlos, de que puedan participar, de hecho, este sábado tenemos el Campeonato Regional de Atletismo aquí en nuestra ciudad también, y, bueno, pues, ese es nuestro grupo, nuestro colectivo. Han pasado muchos chavales, unos se descuelgan, se cansan, otros siguen, hay muy pocos de los que iniciamos, me parece que solo tres, ya tienen sobre los 36 años, y, pues, los chavales están contentísimos. Puedo decir que tenemos, me parece que son, este año de licencia, me parece que son 35 las licencias que hemos hecho, o sea, y tenemos un hándicap, que es que hasta los 14 años o así, pues, no se puede competir, y entonces hay chavales que tenemos en otro sitio, pero que no pueden llegar todavía a nuestro club. Yo espero que eso cambie pronto. Y nada más, dar las gracias a Joaquín y su junta directiva, porque se abrieron, y esto, pues, creo que va a ser un espectáculo muy bonito. Todos los chavales que hay con discapacidad en la ciudad van a competir, el Cartagena Genuine, el Club Deportivo Paralímpico, que es un club también de discapacidad, con menos nivel, digamos, de competición, y el Club Deportivo Premier Sport. Se harán un grupo, es fútbol inclusivo, participarán unos nueve chavales en cada equipo, luego van a participar también las chicas de la FST, que van a ir entre tres o cuatro por cada uno de los tres equipos, y luego habrá, pues, un número también de personas inclusivas y de chavales que van a disfrutar del espectáculo. Esperamos pasárnoslo muy bien, como siempre. No hay trofeos, porque nosotros ganamos siempre. Y nada más, pues, dar las gracias a Joaquín y a José Miguel y que tiene ya, no, ya, a Edu, ya, a Luis, Luis, sí, Luis es de la, es de la FST, sí, es, Luis es el que manda, Joaquín es el que viene. Y, sobre todo, al Club Deportivo Mediterráneo, que no es Luis. Porque no cede la instalación, creo que ahora hemos estado analizando donde tal, y el campo donde la grada está más cerca, donde se puede vivir más de cerca, pues, creemos que era ese. Y, bueno, no sé si está inaugurado, si no, lo inauguramos de deporte adaptado. Bueno, yo voy a ser muy breve, quiero agradecer, sobre todo, a Primiesport, la labor que lleváis haciendo 20 años. Yo, os cuento una métoda, cuando era joven, el club que más me hacía referencia a mí, a nivel deportivo, que siempre he sido un seguidor y un afanado del deporte de la región de Murcia, y sobre todo de Cartagena, era el club de Primiesport, que lo veía siempre compitiendo y muchas veces ganando y siempre con buenos galardones, con lo cual es un lujo cuando nos plantearon. Diego, entrenador que también lleva el equipo de la Liga Genovín, nos planteó, a través de José Moreno, este torneo, y, bueno, enseguida pusimos en marcha Rico, que es la máquina de la organización de torneos, y estimamos muy oportuno implicar, como siempre, a la Federación Murciana de Fútbol, que están ahí, y que aparte llevan sus proyectos también de inclusión deportiva, y en este caso, el campo de referencia, segundo campo de referencia, que suele ser el Mediterráneo, que a veces nos cuesta un poco con Luis, lo tengo lleno, lo tengo lleno, tantos chavales que hay en el barrio, pero siempre abre las puertas, sobre todo, para este tipo de motivos. Así que muchas gracias por lanzar este evento, y tenéis todo a disposición desde la FCT. Bueno, Pepe, enhorabuena por las magníficas labores que está realizando al frente de esta asociación, y también, lógicamente, la generosidad que muestra, como siempre, la FCT, colaborando con todos los eventos de cualquier tipo, y en este caso, con Primi Sport. La verdad es que nosotros estamos muy vinculados a la RSC, y a la discapacidad, o en este caso, inclusión, integración e igualdad. Esto ya lo pusimos en marcha hace unos años, y en este momento, casi todas las asociaciones menos de género las tenemos vinculadas a la federación, colaborando con ellas, y organizando eventos, y todo tipo de actividades, Superfútbol 8, se hace Fútbol Playa, se hace Fútbol Sala, en fin, hacemos todo tipo de actividades para poder ayudar a que todos los chicos, pues, compitan y estén a gusto. Y, como anécdota, puedo contar que mi primera relación con este tipo de actividades fue precisamente con Primi Espor, y cuento como anécdota que fuimos a Carbonero, a Carbonero, en Almería, o en Jaén, en Jaén, que es Carbonera, esa es Almería, y Carbonero en Jaén. Y ahí hay un pabellón que lleva el nombre del hijo de Vicente del Bosque, que tiene el síndrome de Down, ¿vale? Y ahí se hacía un torneo, un torneo que era, íbamos cuatro federaciones, Madrid, que era el equipo del hijo de Vicente del Bosque, que jugaban intentando coaccionar al árbitro con la camisa de la selección española, iba Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Fuimos dos años seguidos, fuimos campeones y no nos invitaron más. Y el equipo que nos representaba era Primi Espor, cuando al fútbol sale y los barriamos. Os lo cuento como anécdota, bueno, pero, bromas aparte, enhorabuena, estáis haciendo un trabajo extraordinario y con nosotros siempre vais a contar para todos, tanto vosotros como la asociación y aquí nos tenéis para lo que haga falta. ¿Vale? Gracias. ¡Gracias!